Aún recuerdo mis primeros momentos con esta música y estas canciones. Todos los grandes cantadores y genios gitanos de la época cantaron estas canciones pasadas a bulería y a la rumba. Esto es parte de mi crianza. Y ha llegado el momento de saber la realidad de estas canciones y sobre todo de sus autores olvidados. Quizás, quizás, quizás. Voy a Cuba. Aquel lugar del que todos hablan. Ese rincón escondido en la historia. Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir me quiero Cantar mis versos de la alma Mi Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira Guajira, Guajira 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 barrio, de grandes rumberos, también está Matanza, Santiago, pero vamos a intentar descubrir aquí la historia de los autores olvidados. Vamos a gozar. Y allí, en esa Habana, con sus tantos sitios simbólicos, hermosos y hasta particularmente horribles, descansa el malecón, un muro de más de 5 kilómetros que intenta proteger a su ciudad del mar, pero a tantos años ha cambiado de oficio y es más que un guardián. Son los brazos extendidos de un padre que siempre nos recibe. Estos son los sitios. Esto es un barrio de rumberos de toda la vida, aquí han salido muchos rumberos. Ahora vamos a ir a casa de Mildalia, que es la hija de Joseito Fernández. La de Guantanamera. La hija del autor de la Guantanamera. Exactamente. Ah, qué bueno. Guantanamera, Guadira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Ay, y antes de morir me quiero cantar mis versos de las almas. Mi Guajira. Cuando Joseito crea la Guajira Guantanamera, que fue en el 1928 cuando ella se creó, él primero estuvo con la orquesta de Raimundo Pia. Que fue padrino mío, cuando yo nací. Pero ahí no a Guantanamera no surge, entra a la orquesta de Alejandro Ribeiro. Ahí es donde coge auge la Guajira Guantanamera, está nueva todavía. Pero qué es lo que pasa, que él cuando comenzó, decía un submodero al final, en vez de decir Guajira Guantanamera, no decía Guajira Guantanamera, decía Guajira Villaclareña, Guajira Camagüellana, ¿me entiendes? Iba alternando según el lugar donde estuvieran y la gente se ponía contenta. Él hacía una vida muy tranquila, él no hacía vida de artística, de cabaret y de esto, él iba a su trabajo, de su trabajo, a la casa a descansar, porque él decía, ese era su trabajo para ganarse el pan de cada día para su casa, para su familia. Yo te quería preguntar si Joseito, si tu padre conoció el éxito mundial de la Guajira, de esa genialidad, de esa canción, en el mundo entero. Si él llegó a conocer que se hizo tan grande la Guantanamera, ¿no? Si él llegó a conocer. Sucede que cuando Pete Seeger canta la Guantanamera en el Pornhoy, allá en Estados Unidos, él le dice a un amigo que se encuentra, oye, ¿tú no sabes que Pete Seeger, ese artista americano, cantó la Guantanamera y fue un éxito grandísimo? Y mi papá dice sí, pero él todo lo tomaba por naturalidad, porque mi papá no era de estas personas ambiciosas y esto, pero no, él se cayó tranquilo. Conformista, ¿no? Una pregunta, ¿su padre vivió aquí en esta casa? ¿Cómo no? Esa es la casa de su padre. ¿Cómo no? Y de la Guajira en Guantanamera, la única que hay es esta, que está aquí donde usted está, humildemente, así como está, así vivía Joseito. Me encanta, muy bonita, y luego yo soy muy religioso también, y me encanta, ¿qué virgen es? La Santísima Caridad, está en todo, pero la Santísima Caridad es toda la que está arriba, que ese es el delirio de él. El delirio de él era ese altar que está ahí, esa verdaderamente es la dueña de la casa. De la casa. Y siempre me pidió que mientras yo viviera, si él fallecía, nunca me separara del lado de ella. Bueno, Mictalina, yo quería darte, en primer lugar, la gracia por cómo nos ha tratado en tu casa y cómo nos ha... Es un deber. Claro que sí. Cuba, isla de la música. Compone y orquesta con su esperanza el dolor y un presente repleto de tantas actitudes cotidianas, que sólo la aptitud de vivir y luchar la ubica en la memoria de quienes la escuchan y valoran su existencia. Los buenos días, que no tienen nada en ti. Los buenos días. Los buenos días, sí. Los buenos días. ¡Suscríbete al canal! 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 aquí, de la que él tiene, porque él se lo merece. Soyla, sabemos que eres la viuda de Gonzalo Roy. ¿Qué nos puedes contar de él? Bueno, artista al fin, apasionado, amoroso, un carácter difícil, andaba, toda su vida fue muy trabajosa porque le tocaron tiempos muy difíciles y el artista sufría mucho en aquella época porque no había donde trabajar y así pasó su juventud. Eso fue lo primero que yo hice, admirarlo mucho. Y después de eso, pues, yo preguntaba por todo, yo le preguntaba mucho por todo. Le preguntaba, yo le pregunté hasta ¿cuántas fueron las mujeres que tuvo? ¿Crees que se le dio a tu marido el sitio que merece? no, no, yo no creo que, que en un momento sí, porque él fue el, el eje principal de los músicos, todo se movía a su alrededor, pero todo en la vida tiene su época y ya cuando él muere ya su época había pasado. Esa es la realidad. Yo, él no, él no estaba consciente de eso. No. No, porque el artista al fin, pues, supuso que que estaba abandonado, que estaba, incluso sus amigos, claro, cuando uno está enfermo es muy difícil que todo el mundo se ocupe de ti. Y nada, simplemente que darte las gracias por, por que eres una persona excepcional. Vuelvo a decirte que la honrada soy yo, primero porque se acordaron de Gonzalo Roy, que a mí eso me honra mucho, porque me gusta, me gusta que se acuerden de él. Bueno, va bueno, me llamas bien. Bueno, yo me inicié en la rumba de un muchacho. Yo nací en el barrio de Belén, un barrio de rumberos, como todos los barrios en Cuba. Los sitios, todos esos barrios son rumberos. Y he cogido experiencias de muchos rumberos buenos, que tuvo Belén, ha tenido todo de su marido, todos los barrios. Me parece que la rumba es una cosa tan bonita como el flamenco. Creo que se inicia, creo que los españoles tienen que ver mucho con la rumba, porque nosotros iniciamos la rumba por los españoles, por la rumba flamenca. Exactamente. En los solares, que también en la rumba se nació prácticamente en los solares, aquí en Havana en los solares. Y en el puerto, los obreros trabajaban mucho ahí y después que trabajaban, el descanso era la rumba, tocar rumba y tomar una botella de ron, una botella de guardiente y ahí la se formó. Bueno, como tú vimos, esto es un solar, y aquí estamos haciendo la rumba para hacer, ahora mismo, tú me tocas la clave rumba, ¿qué te parece? Que este es el alma de la rumba, todos están estos dos palitos, se llama la clave rumba, es así. ¡Gracias! 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 ¡Viva, viva, viva! Sí, Gorona pudo enamorarse de ella platónicamente, pudo enamorarse de ella por su figura. Tiene que haber, para componer una canción, tiene que haber una motivación. Y además para describir, como él describe en el texto, pues está haciendo una descripción de sus cualidades físicas. Tiene que haber existido esa persona, y existió. Y cuando tú ves la foto de ella, te das cuenta que efectivamente, esto que él está describiendo en la canción, era cierto. No creo que ningún creador de canciones, siempre, sobre todo en esa época, tiene que haber una motivación fundamentalmente amorosa en estos casos. No creo, y siempre, que componer una canción de amor, tiene que haber una motivación real o imaginaria. A lo largo del tiempo que llevo aquí, entrevistándome con gente, con familiares de compositores, me comentan más o menos el mismo caso, que murieron también la pobreza. ¿Por qué crees que pasaba eso en esa época? Los años 50 para Cuba, y mucho antes también, fueron muy duros, de punto de vista económico. Y muchos compositores, la mayoría no vivía de su creación. En primer lugar, porque no había protección de los derechos de los autores. No había. Tú componías una canción, y era muy buena, y a lo mejor te la grababan, y te pagaban por 3 centavos, 5 centavos. Cuando te iban muchos compositores, iban a liquidarle, y lo que tenían era 20 o 25 centavos. Corona viajaba prácticamente a toda Cuba, y a Morona lo que le importaba era cantar sus canciones, estar entre amigos, darse los tragos que a él le gustaba, y todo eso. Era el típico bohemio. Y a Corona un magnate que le gustaba su música y le regaló 100 pesos. Y Corona, en un batey que estaba cantando y la gente lo atendiendo, fue repartiendo dinero a la gente pobre, que eran muchas, yo diría que a la mayoría. Y se quedó sin dinero. O sea, los 100 pesos que hubieran representado para él era un alivio. En aquella época 100 pesos era mucho dinero. Le hubiera soltado un alivio, no sé, de 2, 3, 4 meses de poder comer, y comprarse aquí una ropa. Corona lo regaló. De todos esos grandes trovadores de la época, yo creo que es el único que tenía esa característica. Los demás sí sabían lo que ellos valían. Enfrentándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Otro día más, vuelve a amanecer en la Habana, y cada quien a tejer su propia cotidianidad con el susto de un encanto pleno de un misterio inusual. Así se vive día a día, unos con más aciertos y otros con sus desventuras, esas que parecieran satanizar las ganas de vivir y robar las esperanzas del próximo amanecer. Pues esto es Pinar de Río, esta es la provincia más occidental de Cuba, es la que está en la punta. Sabes que Cuba tiene una forma así alargada, la que está en esta punta aquí es esto, es esto, es Pinar de Río. ¡Claro que sí! Pinar de Santiago Tierra soberana Son de la luna Y cantan el llano Y yo me voy Y como yo, mamá, yo son de la luna Mamá, yo canto en el llano Mamá, yo son de la luna Mamá, yo canto en el llano Mamá, yo son de la luna Mamá, yo canto en el llano Mamá, yo son de la luna Mamá, yo canto en el llano Son de la luna Mamá, yo canto en el llano Mamá, yo son de la luna Mamá, yo canto en el llano El gran son de la luna El gran son de la luna, así es Vale. Bueno, Marta, yo te quería preguntar, ¿por qué son de La Loma? Bueno, según me dijo mi padre, ya falleció mi padre, que él estaba con su padre ensayando en una casa, el trío, y pasó una madre con una niña y oyó en la guitarra, y dice, mami, ¿y ellos de dónde son? Y mi abuelo sale, dice, sí, niña, sí, niña, son de La Loma. Y ya él le puso ese título al tema. ¿Por qué el trío Matamoros fue líder en el panorama musical de la época? Porque en ese momento lo que estaban de moda eran los sectetos. Estaba el secteto de Anero, el secteto nacional, el secteto occidente, y otros más. Eso era lo más importante. Y de momento sale Miguel Matamoros con dos guitarristas y un cantante segundo que era Ciro, Ciro Rodríguez. ¿Y dónde está, a mi juicio, el éxito de este trío? En la manera tan criolla, vamos a decir, tan sabrosa, que lograron hacer el son. Y me contaron, según mi padre, que él estaba manejando, le manejaba a un señorón de Rompacardí, que era jefe, y él manejaba. Iba bajando la calle en Ramada, en Santiago de Cuba, y había un molote de público, y le dice el chofer, Matamoros, ¿qué pasa ahí? Mira, ven. Él se baja. Ya él sabía lo que era, porque ya lo había oído. Dice, nada, que están vendiendo un disco que yo grabé. Dice, ¿cómo es que un disco? ¿Tú eres músico? Dice, no, no. Me gusta la música. He grabado un disco, y era el son de la loma. Fíjate. Y él le dice al hombre, bueno, cómprenlo, tráemelo. Y lo llevó para la casa de donde estaba el señor, que lo compró. Y se lo puso a ir en el disco y le dijo, oh, Matamoros, hasta hoy tú trabajas conmigo. ¿Cómo que hasta hoy? ¿Qué pensó que lo había despedido? No, 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 tú no puedes seguir más de chofer. Tú tienes que ir para la música. ¿Qué fue RCA Víctor para la música cubana? Bueno, la RCA Víctor prácticamente, en ese momento fue un monopolio. Porque por ahí grabó, grabaron casi todo, los músicos cubanos, incluyendo mi abuelo. Mi abuelo en el año 29, Ángela Menela, grabó para la Víctor. Marta, ¿tú crees que a tu abuelo, Miguel Matamoros, se le ha rendido el justo homenaje como compositor y músico? Me parece que no. Mucho dar una escultura ahora, en el 19 de mayo de este año, en Santiago de Cuba, que se inauguró. Un hombre tan humilde, enfermo, murió enfermo, ciego, con poca atención, porque no había atención. Yo no había atención, no tuvo atención como tal. Un hombre muy generoso, muy bueno, como el sonero mayor, que es uno de los soneros, no son de la loma, tiene 360 y pico de temas hechos por él, por él. El creador del son como género. El creador del son como género. Yo estoy tratando de explicarle a Pitingo lo que es un guajiro. ¿Tú puedes explicarle más o menos qué es un guajiro? Un guajiro es trabajar, luchar y estar en la lucha siempre. Y vivir del campo también, ¿no? Vivir del campo, de la tierra. Yo te quería explicar, Aniceto, lo que es un gitano, ¿no? Tú me has explicado a mí lo que es un guajiro y yo te voy a explicar lo que somos nosotros los gitanos. Nosotros los gitanos somos, para decir ustedes, somos almas libres. Hacemos y deshacemos lo que queremos, no nos metemos con nadie, eso es importante. No nos metemos con nadie y, bueno, nos gusta vivir un poquito a nuestro aire, ¿no? Y sin que nadie nos moleste. También nos gusta mucho expresar todo mediante el cante. Nosotros siempre cantamos, ¿no? Cuando tenemos pena, cuando tenemos alegría, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y eso es lo que es un gitano, ¿no? Con nuestra música, con nuestra cultura y nuestra forma de ser. Y sobre todo, también queremos intentar siempre estar muy unidos con la familia, ¿no? Que eso es muy importante. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. ¿Y tú te levantas muy temprano, Aniceto? Yo casi todos los días me levanto a las 4 de mañanas. Pues esto es lo que no tenemos como los gitanos, ¿ves? ¿Qué tal? ¿Ya te estás poniendo brava? Eso es lo único que no tenemos como los gitanos. O sea, los gitanos nos levantamos a las 4 de mañanas. ¿No? Nos acostamos a las 5. ¿Dónde vas? Yo soy de la loma, yo soy de la loma, mamá 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 yo soy de la loma. Mamá yo soy de la loma, 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 mamá yo soy de la loma. ¿Está bueno el broma de los gitanos, cariño? Se van a hacer un velar, ¿eh? Vamos. A ver qué ha venido. Mediante la experimentación, reportó Elba Salazar, Cuba, Radio Reloj, 4.57 minutos. Ríne, homenaje. ¿Qué experiencia has tenido tú con Osvaldo Farrés? Tienes una persona que está reconocida como un gran dramaturgo, porque fue el creador de la radio novela. José Luis B. Cañé, que también fue un gran compositor. Quizás, 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 por ejemplo, hacer esa obra con esas tres palabras, ahí tú te das cuenta que hay un talento. Sí. Hay un talento poético y un talento melódico, porque a esas tres palabras con las que él hace su canción, uno una melodía preciosa, no es por gusto de la King Cole la grabó. La duodécima versión del kartismo cubano. La gran final del duodécimo campeonato nacional de karting cubano se efectuará el próximo fin de semana. Farrés tenía el don de atrapar a la gente con los que componía. Y eso no lo tiene cualquier compositor. A veces se hacen horas muy buenas, pero le falta esa cosa que te penetre. Y cuando tú la escuchas, tú puedas decir, esto es mío, esto me pertenece. Esto es lo que yo siento. Y Farrés tenía ese don. ¿Tú crees que Osvaldo Farrés murió con el homenaje que merece? En Cuba no, en Cuba no es nada. ¿Cierto? En ese momento. ¿Y por qué será eso? En serio. ¿Será que la sociedad pierde la memoria? Una pena. Pero hay un detalle. No hay presente sin pasado. Ni futuro sin pasado. Que deviene un pasado. Con los nuevos laboratorios para la enseñanza de las especialidades de física, química y biología. Profesores y estudiantes de la enseñanza media ya disfrutan de los equipos de suma precisión adquiridos necesarios para las prácticas Radio Relojo 457. Yo tengo un convencimiento de que en la vida hay que tener fe. Porque si uno tiene de todo y no tiene fe, está perdido. ¿Perdido por qué? Porque no hay en qué confiar ni en qué recortar. Y de los pecadores igual que yo. Julio Gutiérrez tras su viaje a Estados Unidos regresó a Cuba. Él iba, como muchos, iba y venía. René Toussé también le pasó lo mismo. O sea, estuvieron aquí músicos del año 128, Chico Farril. Todos esos músicos iban y venían. Después de 59, muchos de ellos decidieron no regresar. Por una sencilla razón en el caso de Julio Gutiérrez. Tenían ya su vida hecha allá en Estados Unidos. La diáspora del músico cubano hacia Estados Unidos empezó en el siglo XIX. Grabamos como 100 números con el cuarteto y la orquesta de Julio. Era una orquesta de esas, lo que le llamamos orquesta de allá. Cinco salsofones, tres trompetas, trombón, piano, bajo y batería. Una vez se tocaba Julio, otra vez se tocaba yo el piano. Entonces así conocí a Julio, una gran persona, Julio. No sé si era mejor músico o mejor persona. Yo lo conocí, iba mucho a su casa a aprender de Julio. Es decir que estas relaciones, Cuba-Estados Unidos, Cuba-España, Cuba-México, al hablar de las tres zonas fundamentales de los intercambios con la música cubana, fue siempre y sigue siendo hoy igual. Ya hoy el músico cubano se mueve en todas esas direcciones y tiene que ser así. Y tiene que ser así, claro. Y es necesario que sea así. Yo creo que por mucho homenaje que se le quiera hacer a Julio, estaríamos cortos. Porque Julio era un gran músico, pero grande, entre los grandes músicos, si vamos a ver todos los compositores que hay ahora, que son muy buenos, todos son amigos míos, pero es que Julio está por encima de muchos de ellos. Pero hasta ese malecón llega la pregunta, ¿quiénes son los olvidados? Atiéndeme, quiero decirte algo, Pedro Junco murió a los 23 años. ¿Cómo con tan pocos años que vivió, pudo ser tan importante, tan relevante? Hay autores que son autores de una o dos obras, que son las que pegan, que son las que lo hacen famoso, que son las que todo el mundo canta, que son las que se graban en el imaginario popular. Lo que no se graba, la música popular, si no se graba en el imaginario del pueblo, no trasciende. En generaciones, en generaciones la van cantando. Y nosotros la han cantado desde que surgió casi todas las generaciones. Cada uno a su manera, cada uno con un tipo de orquestación, pero se mantiene. Nosotros se canta una y otra vez, y otra vez, y otra vez, e incluso hasta en tiempo de rumba la han cantado. Hay obras de que nacen, que son felices. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Y en el caso de él, que la obra que lo populariza, él hizo otras cosas, fue nosotros. Yo creo que no le hacía falta más. Pero alrededor de esa canción, se creó toda una leyenda. Sí, lo sé. La leyenda del amor, del amor imposible, de que si estaba tuberculoso, y que por todas esas cuestiones, y de su muerte, se hizo una leyenda. Y esa leyenda, que se le agrega a la interpretación de la canción, lo hicieron todavía más, más grande. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Ahora que te vas, ¿qué te llevas de cubo? Te digo adiós, no es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien. Pues me llevo de cuba muchas cosas. Sus colores, su gente, su alegría, su manera de ver la vida, y sobre todas las cosas, el amor que inspira su tristeza. En primer lugar, Ayrénio Rodríguez influyó en el mambo, para ir un poquitico más atrás. Algunos de los elementos del mambo son tomados de la forma de tocar el tiro de la serie. Regla, ¿qué nos puedes contar de tu padre? Bueno, te diré que mi padre nació en Güire Macuríje, en Matanza. Y vivió parte de su niñez en Matanza, allá mismo en Güire Macuríje, que fue donde el problema del accidente que él tuvo, según me contaron a mí, porque tengo que decirte así, que en la herrería, porque en una herrería que ahí fue donde él llevó el golpe en la cabeza, que a partir de eso, empieza a perder la visión. La vida es un sueño, es un bolero de boleros. Por la letra, por la melodía, y por la atmósfera que crea. Hay un dolor. Él lo transmite, ese dolor del ya no poder ver más. Tú sabes, yo pienso que a su salida de aquí, de Cuba, pensando otra cosa, porque él fue para allá para operarse de la vista, él fue a su operación porque el doctor Castro Viejo, que es de allá de España, fue el que habló con él, creo que aquí en Cuba, y le dice que a ver si se podía operar, a ver todo lo posible que se hacía para operarlo. Pero él le dijo, bueno, está bien. Le indicó los pasos a seguir, que era fácil salir de aquí para allá. Y él se va. ¿A Los Ángeles? ¿Va primero o no? Primero él llega a Tampa, cuando sale de aquí de Cuba. Fue donde primero él fue. A Tampa, que se va con mi tío. Van a Tampa, ya después de Tampa, pasan, no sé si fue a Miami, porque te... Pero sé que estuvieron en Nueva York, vivieron en Nueva York, y después fue que mi tío ya se fueron para Los Ángeles, California, que es donde él fallece. La creación es más importante que la interpretación, porque la interpretación viene después. Al seno merece un homenaje más grande. Pero bueno, de cierta manera, agradezco a aquellos que han querido hacerle el pequeño homenaje al seno, que se han acordado de al seno. La obra de al seno, que es una obra grande, gigante, no valorada todavía, en toda la dimensión que merece, es formidable. Cuando él fue a operarse, que vaya que el doctor Castro Viejo lo operó, lo iba a operar, porque le dijo que fuera para operarse. Cuando ya le dijeron que ya no tenía solución, entonces él se inspira en ese número. Dicen que según él salió del hospital, porque eso fue lo que me dijo, me lo había hecho mi tío, cuando él dijo, que cuando él sale del hospital, que él le dice, no tiene, esto ya no se puede resolver nada. Y que entonces le dice, doctor, ¿qué vamos a hacer si total la vida es un sueño? Entonces se inspira en ese número y saca el número de la vida en su sueño. Después que uno vive veinte desengaños, ¿qué importa uno más? Después que conozca la acción de la vida, no debes llorar, hay que darse cuenta que todo es mentira, que nada es verdad. Hay que vivir el momento feliz, hay que gozarlo, que puedas gozar, porque sacando la cuenta en total, la vida es un sueño y todo se va. La realidad es nacer y morir, porque llenarnos de tanta ansiedad, todo no es más que un eterno sufrir, el mundo está hecho sin felicidad. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es tener muchos niños y darle a mi familia la vida que se merece. ¿Tu sueño cuál es? Mi sueño es volar. ¿Qué influencias tuvo Moisés Simón de su padre? Bueno, la influencia principal yo diría que le proporcionó los recursos y la comprensión para que él estudiara. Moisés Simón ya a los 12 o 13 años era un músico ya prácticamente reconocido. A esa edad dirigía orquesta, ya había hecho ir a México, ya era un músico y solamente eso se puede lograr no solamente por el talento que él tenía indiscutible, sino porque el ambiente familiar, en este caso el padre, le proporcionó, le dio esa posibilidad. El manicero no resiste un análisis psicológico profundo, pero tú vas a analizar la armonía, la melodía, son cosas muy simples. La forma de que entra la orquesta ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, al extremo de que casi toda la gente que ha grabado el manicero y tiene más de 500 grabaciones. ¿Cómo es posible que un son que tiene ese inicio tan sencillo, vamos a decir así, y una melodía y una letra que te va anunciando la venta de algo tan sencillo como es el maní? yo diría que es el pregón de los pregones y creo que no hay ningún pregón que yo conozca que haya tenido la repercusión internacional que ha tenido el manicero. Exactamente. Por supuesto. No hay ninguno. Ningún pregón. Yo diría que es el pregón de los pregones. Manny 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 se iros y va Si te quieres por el pico divertir cómete un cucuruchito de Manny 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 Cuando la calle sola está casera de mi corazón Manny Manny El manistero entona su pregón y si la niña escucha su cajanta llama desde su balcón Manny 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 se va yo me fui yo me fui se va mami se va ya se va ya se va ya se va ya 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 se va ya se va Gracias por ver el video.